Amigos, estamos ahora en Punto Final. Este es su programa de análisis, de discusión, de contenido y vamos a entrevistar a una gente que nos parece muy importante, Felipe Reina. Él es comisionado, comisario de realidad en el Ayuntamiento de Oaxaca. Un hombre que ya tiene una vasta experiencia, ha sido dentro de estos mismos temas, estuvo con el maestro Vázquez Colmenares, estuvo una vez con Gómez Santobar, con Alfonso y otra vez con Hernández Fraguas y ahora nuevamente. Y como siempre nos acompaña nuestro querido amigo Jaime Velázquez. Gracias Sócrates, muy buenos días, buenos días a todos los televidentes de Punto Final. Y yo creo que sí es muy importante la visita a este día del ingeniero Felipe Reina Romero, porque sin duda ha sido un funcionario que le toca la evolución que ha tenido la ciudad en materia de vialidad. Ha estado en otras áreas, ha estado en protección civil y otras áreas, muy cercanas a lo que es el rubro. Pero le toca, Sócrates, conocer esta evolución que tuvo o que ha tenido en la ciudad, porque creo yo, no sé si estarán de acuerdo, que hoy Oaxaca ha cambiado muchísimo en esa materia. Yo cuando voy al noticiero veo unas calles atascadas de vehículos que antes no las veía y ya no es como que haya una marcha o un plantón. Cuando hay marcha o un plantón ya se vuelve un... Pero hay un problema, o más bien hay una característica. No sé si de crecimiento del parque vehicular, no sé si ya manejan más señoras ahora, no que de repente con matura en el tráfico, pero creo que es un personaje que nos puede dar tips de qué está pasando y qué viene para adelante en estos temas. Bueno, sí, efectivamente. Muchas gracias, Sócrates, amigo Jaime. Yo solamente ahorita cuando estabas comentando de la evolución, te puedo decir que en 1980 el parque vehicular era de 10, 12 mil vehículos. Esto te lo digo, datos que manejé cuando Pedro Vázquez Comenares fue gobernador. Sí. El parque vehicular que circulaba en nuestras vialidades, que entre paréntesis siguen siendo las mismas, pues era muy pequeño. Ahorita tenemos circulando, usando diariamente en nuestra ciudad cerca de 200 mil unidades. ¡Qué barbaridad! El crecimiento ha sido... En el 80, ¿no? O sea, 2035 años se volvió ya... Ha crecido 7.3% anual. ¿Qué quiere decir que en promedio se... 100% al año, en 10 años. Exactamente. Y obviamente, cada año se ingresan, o se adhieren cerca de 8 o 9 mil unidades más. Ahora, también el transporte urbano ha tenido un crecimiento tremendo, ¿no? Yo creo que tendrá, si no me equivoco, unos 15, 18 años, que crecieron el número de compañías, ¿no? De empresas, del autotransporte, sigue... Seguimos teniendo autobuses grandes en calles del centro. El otro día, no es broma, en esta parte de JP García, que cruza... Que viene desde Tinoque Palacios, ¿no? Tinoque Palacios llega, se vuelve JP García, pasando Hidalgo, en la siguiente calle, en cuatro calles conté 20 autobuses del transporte urbano. Han venido creciendo, desde luego. Igualmente, te puedo decir, en el 80 había cerca de casi 300 unidades, 250 unidades del transporte urbano dando el servicio. Ahorita son cerca de mil. Bueno, esas son las locales. Sí, solamente... Y la... Taxis, taxis foráneos. Había un tema que yo me acuerdo que hace varios años, creo que usted estaba también como director de tránsito, no lo recuerdo bien, pero se decía, Sócrates, ingeniero, que había un gran problema. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría General del Gobierno, entregaba las concesiones del autotransporte, ¿no? Y luego, tránsito era quien tenía que regular su circulación en el Estado y no había manera de sancionar a un autobús. A mí me tocó ver placas dobleteadas, placas que no le correspondían al autobús, placas piratas. Una vez un autobús de Erasmo Medina atropelló a mi hijo en una moto, se fue, tomaron el número, porque no traía placa, tomaron el número del autobús. Y después de mucha investigación, nos enteramos que lo llevaron a meter al taller, lo pintaron y le pusieron otro número. Para que nosotros anduvieramos buscando el número 80, pero el 80 ya era el 50, ¿no? ¿Cómo va ese tema del autotransporte? Porque yo creo que es un tema que habría que tocarlo desde muchas aristas, ¿no? Claro, bueno, como tú lo dices, hace 15 años para atrás lo manejaba el transporte, lo manejaba 15, 20 años atrás lo manejaba directamente la dirección de tránsito del Estado. Se crea la Secretaría de Transporte. Se evitra. Se evitra. Y, bueno, ellos tienen toda la normatividad, toda la inspección, todo lo que es tarifas, rutas, horarios, todo el transporte público en todo el Estado de Ocaga. Ya las direcciones de tránsito municipales o la misma estatal les dejan exclusivamente la aplicación de un reglamento, un reglamento de tránsito, para que se aplique y se cuide el aspecto operativo de la movilidad urbana, ¿no? En términos muy generales. A ver, pero si estamos en una crisis de movilidad, Felipe, seguramente los reglamentos van en sorbete. Sí, porque ¿cómo los aplicas? Es más, la gente no los conoce, ni los respeta. Y luego la otra, agregándole. Las sanciones. Yo me acuerdo, no sé si eso también ya se superó, ingeniero, mostraría que uno lo comentara, que había, en una ocasión que hicimos un reportaje de fondo, hace como unos 10 años, había autobuses urbanos, ¿no? Sufres del Sur, si no me equivoco, era, con 200 infracciones. Y estaban circulando, porque ni las pagaban, ni les importaba que estuvieran sancionados. Yo agrego nada más para redondear la pregunta, ingeniero, había acuerdos concretos antes de que los del transporte, pues, ayudaban en la campaña, ¿no? Sí, que es cierto. Entonces, como llegaban, pues, era casi, casi como comprar el boleto, decir, pues, a mí no me vas a tocar a la hora que ya gane el gobernador, el presidente municipal, y entonces, pues, yo hago lo que quiera, como ha sido. ¿Qué tanto seguimos viviendo un poco esa situación? Es decir, ¿sí se sanciona al autobús que comete infracciones? ¿O hay rezago en eso? Bueno, sí se sanciona, sí se sanciona, pero hay muchos vicios. Hay muchos vicios que los he venido detectando, y han venido siendo desde hace muchos años, que es las componentes que hay entre el conductor del transporte urbano y las mismas autoridades de tránsito. Es decir, me refiero yo a los agentes de tránsito. Cuando un chofer siente que ya le han infraccionado mucho, llega a ponerse de acuerdo con el agente de tránsito, para decir, oye, déjame de estar levantando infracciones, mejor nos arreglamos de otra manera. Existe eso todavía. Y, desde luego, son instrucciones del presidente municipal que pongamos mucho cuidado en esto para poder actuar en consecuencia y sancionar a nuestros elementos, o es un efecto también, desde luego, a los choferes del transporte urbano. Sin embargo, hay una situación muy importante. Se da porque los choferes del transporte urbano no tienen un control adecuado en cuanto a sus ingresos. Esto que se dice que trabajamos porcentaje es cierto. No les interesa mucho el salario nominal, más bien les interesa el pasaje que está ingresando. Y que, en la medida que ellos ingresen más pasaje, ellos tendrán más dinero para ellos. Y es la consecuencia de que se van peleando el pasaje, y es la consecuencia de que se van pasando altos, y es la consecuencia de que ponen en riesgo a la ciudadanía en su forma de manejar. Oye, Felipe, aquí hay otro serio problema, es decir, el tamaño del transporte. Yo he visto que hay camiones que vienen con unas medidas especiales y les agregan un pedazo más. Y camiones, inclusive, viejos, que nada más con la pintadita los hacen pasar como nuevos, y ves las verdaderas estufas echando humo, espantosos, y tú les preguntas a los transportes, ¿por qué pasa esto? Es que es el diésel. Y claro, es el diésel porque lo transforman. Pero aparte hay otra cosa. Cuando tú ves algún accidente en tránsito, alguna irregularidad de estas, ya sea con mototaxistas, con taxistas, y con los propios autobuses, en lugar de que se hagan un lado y busquen ahí la conducción y el arreglo, te aparecen 30, 40 agentes que te hostigan, y a veces, no siendo responsable tú, como civil, pues tienes que pagarles, porque si no son unos arbitrarios y unos verdaderos genízaros para golpear a la gente y hacerle el daño más espantoso. Y allí jamás aparece la policía. Yo quisiera ir a un corte comercial y regresamos con este asunto porque creo que es importante porque tenemos que poner un límite. Vamos a un corte y regresamos con el ingeniero Felipe Reina Romero.